El bajo rendimiento escolar, generalmente, se atribuye a una incapacidad de aprendizaje. Sin embargo, la salud mental y la variedad de emociones positivas y negativas que experimenta una persona pueden influir en su desempeño. Pero, ¿cómo cuidar la salud mental y tener un buen aprovechamiento escolar? A nivel físico, los expertos sugieren tener una alimentación adecuada, realizar ejercicio, mantener una buena calidad de sueño. A nivel psicológico lo mejor es sostener relaciones socio-afectivas, contar con educación emocional, tener un plan de vida, mantener una planeación del ocio. Mientras que a nivel social y familiar la opción es mantener relaciones equilibradas, estables y constructivas y sostener una adecuada comunicación con los miembros de la familia. Otra recomendación es tener una buena organización del tiempo y procurar la autoeficacia. Sin embargo, no todo es la disciplina, los momentos de ocio y relajación también son importantes para la salud mental.